Música 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 Ya llegó tu hora, afroamericano Vi gente, crimine el estado, cualquier humanidad Existen derechos humanos ¡Anda es la iglesia! ¡Welcomo! 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 Las semanas vienen sin asesinar Para darles cuenta que esta es una fortidad Loco en el ojo, la no puse en eso de él Hey, brother, welcome to hell Chállame a la misión que me quieren asesinar Chállame a la espina que le echó mucho atrás Me regalo escuro, me lo escuro de feneb Hey, brother, welcome Es tu chito reggae hoy Ya llegó la hora, hermano chicano Ya llegó tu hora, afroamericano Ya llegó la hora, hermano chicano Ya llegó tu hora, afroamericano Ya llegó la hora, hermano chicano De negocio, hola, afroamericano Y gente, crimina en el estado, con el manillar Existen nietos humanos, ángeles de guerra ¡Welcome home! ¡Voy a explicar nuestro pelado! ¡Welcome home! ¡Voy a insensinarlo! ¡Welcome home! ¡Voy a explicar nuestro pelado! ¡Voy a eliminarlo! ¡Voy a explicar nuestro pelado! ¡Voy a insensinarlo! ¡Voy a explicar nuestro pelado! ¡Voy a eliminarlo! ¡Voy a insensinarlo! ¿Voy a insensinarlo? ¡Voy a insensinarlo! ¡Voy a insensinarlo! ¡Gracias!